Hola, soy Julio. Bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy, como siempre, estamos viendo qué está pasando con el mercado. Vamos a revisar acciones y cripto, principalmente algunos índices importantes siempre. S&P 500, Nasdaq y también Arkinvest y unas acciones individuales y Bitcoin principalmente. Hoy termina el cupón de descuento para ingresar a ProPlan Trading. Hoy a la medianoche termina y aumenta el precio. Les dejo eso abajo. Ingresemos a las gráficas inmediatamente. S&P 500 hoy una vela fuerte, bajista, que terminó siendo un punto de consolidación. Como ven, fue una vela que igual, aunque cerró bajista, estamos todavía en un punto en donde el mercado va a tomar mayores probabilidades a la hora de continuar a la baja. Después de haber rellenado este gap, también hoy vino a rellenar este anterior a la baja. Todavía eventualmente vamos a rellenar este gap una vez que el mercado se encuentre alcista. Tenemos estos puntos que el precio eventualmente rellenará, pero no inmediatamente. Ahora estamos en una zona en donde hay que considerar que estamos en un mercado bajista. Todavía podemos ir a buscar nuevos fondos. La posición del mercado es bearish. Tiene mayor probabilidad de continuar a la baja. Estamos en una fuerte tendencia bajista. No es una zona para estar aquí tomando un trade ni a la alza ni a la baja. Yo estaría esperando nuevamente pisos. Que sí, probablemente si continuamos, el siguiente mínimo menor que crearíamos sería alrededor de los 3,500 para el SP500. Podríamos tomar varias semanas antes de llegar a estos puntos. Dependiendo cómo se vaya dando la acción del precio. Esperemos unas semanas volátiles porque ha venido aumentando el volumen el día de hoy. Así que esto no es únicamente retail. Puede hacer que instituciones, también dinero institucional, esté comenzando a ingresar en los mercados poco a poco. Si vemos también velas de volumen que se van aumentando como las del día de hoy. Mayor volumen que ayer y desde el lunes inclusive. Así que esta no es una zona de decisión. Es completamente una zona de indecisión y no hay que estar ni yendo en corto o en largo en este punto. Yo no lo estaría haciendo. Simplemente siguiendo la estrategia de ahora en adelante. Nuevos puntos de compra. Cuando nos acerquemos acá. Aquí nuevamente fue un punto anterior. 3,600. Si generamos un mínimo mayor a ese anterior. Eventualmente que se va a generar un mínimo mayor. No es necesariamente ahora en el punto que estamos para eventualmente romper esta línea de tendencia. Pero cuando se dé esa línea de tendencia. Es ahí donde podríamos empezar a tener la conversación de que el mercado bajista ya llegó a su fondo. Pero por el momento eso no ha pasado. Pero tenemos que estar pendientes de eso claramente. Y ahí es donde podríamos estar alcista en muchas otras acciones también y ETFs. En el caso de ARK Invest es uno que estoy esperando para empezar a invertir fuertemente. Una vez que empecemos a tener acción del precio. Si esta línea de tendencia empieza a tener validaciones. Que podemos ver puede ser inicio de una tendencia. Eso sí estaría esperando ver cómo se comporta el precio acá. Podríamos también tener un siguiente piso en esta zona. Y también inclusive si la continuación del mercado bajista se alarga. Podríamos también buscar este otro extremo anterior en esta zona. Que probablemente ya serían puntos muy subvaluados para este ETF. Que claramente estaría aprovechando. Para estar completamente seguros tendríamos que tener dos cierres al menos. Dos velas positivas por encima de este máximo arriba de los 47 dólares. Y serían buenos puntos para igual o ya sea a estar acumulando desde acá. Pero aquí para tener mayor confirmación y seguir acumulando. Entonces ARK Invest es definitivamente un ETF en el cual estaría aprovechando. Sin necesidad de estar buscando acciones individuales. También incluso tiene Tesla dentro y muchas otras acciones que ya poseen el portafolio. Pero hace tiempo estaba esperando puntos económicos para este ETF. Que claramente los tenemos. Ahora en total desde el punto más alto sería un retroceso de 77% que nos da desde esta zona en donde estamos un crecimiento de 300%. Claro tomará mucho tiempo llegar aquí nuevamente. Para eso tendríamos que probablemente el S&P 500 y Nasdaq estar llegando a sus máximos también. Pero hay que recordar que el sector de innovación es de mayor riesgo y se mueve con muchísimo más fuerza. Una vez que el mercado ya llega a un movimiento alcista. Estamos risk on. Estamos nuevamente con inversionistas, instituciones buscando el sector de riesgo. Tiene muchísimos más rendimientos que lo tradicional. En el caso de Tesla, vinimos a rellenar este gap que habíamos creado anteriormente. Y una vez que se rellenó, tuvimos consolidación. Una barra igual a la que tuvimos en el S&P 500 de total indecisión. Estos no son necesariamente puntos de compra. Todavía tenemos posibilidades bajistas. Y como podemos ver, estamos completamente en una indecisión por todo lado. Esto eventualmente romperá. Y es ahí donde tendremos una segunda confirmación para ver si Tesla continuaría a la baja o continuaría a la alza. Dependiendo donde tengamos acción del precio. Y Bitcoin, en el caso que hoy, también fue un día rojo para el mercado en general. También fue un día rojo para Bitcoin. Y nuevamente Bitcoin cae con mayor fuerza que el S&P 500, con mayor fuerza que Nasdaq. Tal vez incluso pueda ser algo similar a ARK Invest. Puesto que es sector de innovación, completamente tecnología. Y en este caso, Bitcoin se mantiene todavía en esta zona. Es un soporte importante, puesto que aquí cerraron estas velas anteriores en los $18,900. Que es donde se encuentra el precio. Así que, por este momento, y un rompimiento de esta zona, nos traería a los siguientes puntos. Que algunas personas considerarían que podrían ser los $14,000. Pero realmente tenemos mayor soporte, cerca de los $12,500. Con mayor cantidad de validaciones. Toda esta área es una zona donde no tenemos aquí soportes de ningún tipo. Esto podría ser una caída libre eventualmente. Así que, estos son los siguientes puntos que estaría esperando para acumular más Bitcoin. Cuando tengamos esa decisión. Que por el momento no la hemos tenido. Toda esta zona es válida para estar realizando compras. DCA, nuevamente, manejo el riesgo. Es algo que es muy importante entenderlo. No es simplemente realizar una única compra inmediatamente. Pero, estos son puntos muy válidos para acumular si llegamos. Mientras tanto, veamos cómo nos mantenemos en este rango. Y un rompimiento a la alza de este extremo anterior. También sería positivo para Bitcoin en un corto plazo. De un relief rally. En donde, ahí, claramente sería una opción que estoy esperando para tradear. Puesto que en el mercado bajista todavía vamos a tener más tiempo de lateralización. Como hemos visto en muchos mercados bajistas anteriores. Que se pueden aprovechar para estar tradeando Bitcoin. No el porcentaje completo de Bitcoin. Pero pequeños porcentajes para seguir reacumulando, inclusive. Y también hemos visto que la dominancia de Bitcoin hoy nuevamente ha perdido fuerza. Pero, principalmente, es más probable por stablecoins. Porque si vemos Ethereum Bitcoin, Ethereum Bitcoin ya comenzó a perder fuerza. Estas fueron zonas en donde aproveché para mover cantidades a Bitcoin. Puesto que, históricamente, en mercados bajistas, Bitcoin tiene mayor fuerza. Y como pueden ver, si vamos a unas velas semanales. De hecho, Ethereum Bitcoin se encuentra en una zona en donde podría retroceder más. Eventualmente, también movería más cantidades a Ethereum a un menor precio. Que eso es lo que quiero aprovechar. Ahora que Bitcoin tendría mayor dominancia. Eventualmente, en un retroceso más profundo de Ethereum. Podría otra vez acumular Ethereum a un mejor precio. Es básicamente el reacomodo del portafolio. Y probablemente vamos a ver lo mismo con Cardano. No necesariamente el precio de Cardano en dólares se vería afectado. Tampoco el precio de Ethereum necesariamente se vería afectado. Pero su evaluación con Bitcoin. Lo que sería Ethereum Bitcoin y Cardano Bitcoin. Es probable que sí continuemos a la baja. Puesto que sí nos lo ha demostrado anteriormente el mercado bajista. Como estas zonas de acá. Y ahí aprovecharía para otra vez acumular más Cardano. Probablemente más Solana también. Que de la misma manera tuvo una corrida. Que funcionó para mover al portafolio mayor cantidad de Bitcoin. Y después, eventualmente, se puede volver a acumular mayor Solana. Mayor Ethereum. Mayor Cardano. A un menor precio. Eso es lo que tuvimos el día de hoy en el mercado. Probablemente, con este aumento de volumen, nos empieza a indicar mayor dinero institucional. El mercado bajista no se acaba únicamente por Retail Traders. Necesitamos instituciones agarrando confianza en el mercado otra vez. Para que el mercado eventualmente tenga un rompimiento de esta línea de tendencia. Y comencemos a tener la discusión del fondo. Bueno, el fondo se daría antes. Y después tendríamos la discusión de que el mercado bajista está llegando a su final. Y estamos iniciando un mercado alcista después de eso. Pero no lo tenemos hasta que tengamos acción del precio positiva por arriba de esta resistencia. Por el momento, estos puntos son válidos. Nuevamente, ya sabemos cuáles son los siguientes puntos de compra. Yo voy a estar esperando para ARK Invest y algunas acciones individuales. Entonces, Nvidia sería también una de ellas que está validando este extremo anterior. Y por el momento, aunque podríamos todavía tener un siguiente fondo. Que sería esta zona de acá. Estos puntos son interesantes para iniciar a acumular Nvidia. Y aquí, claramente, con mayor razón. Pero, estaré pendiente de lo que está pasando en el mercado. Y siempre lo estoy mencionando. Nuevamente, todo esto siempre lo estoy mencionando en las sesiones en vivo dentro de la Academia. Les dejo el enlace abajo que termina hoy el descuento a la medianoche. Por si quieren ingresar, déjenme un like si les gustó este video. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente. Les dejo otro video aquí que les pueda interesar. Y nos vemos en el siguiente. Chao.